¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro Unboxing y en esta ocasión les traemos un juego de mesa y miniaturas, el juego de Aliens, Another Glorious Day in the Carb. ¿Qué tan bueno es este juego? ¿Es un juego que les puede interesar dado que tienen un antecedente, claro, en miniaturas y en juegos de guerra? ¡Acompáñenos! Aliens, Another Glorious Day in the Carb, publicado por Gale Force 9 y 20th Century Fox, naturalmente. Es un juego que se apega a la segunda película de la historia que lanzó Ridley Scott a la pantalla con la primera película de Alien. Es la segunda, Aliens, precisamente la que atrae el mercado, pues es la favorita. Naturalmente hay combates, caramuzas entre aliens y marinos. Y podemos ver aquí a nuestros personajes, las miniaturas que están incluidas, parece muy buen detalle, y también algunas miniaturas de los Aliens. Es un juego de 1 a 6 jugadores, claro, con las expansiones esto puede crecer todavía. Recomendado para edades de más de 14 años y también te dice que se espera jugar entre 1 y 2 horas una partida. Y es tal vez de las recomendaciones más honestas que he visto en juegos de mesa. La mayoría de estas se exceden. Pero sí creo que en Alien se respeta esto. Veamos entonces el contenido de la caja básica de juego. Naturalmente hay expansiones, hay dos expansiones principales, más aparte una de accesorios. Al momento de la grabación del video, estas expansiones están por el momento agotadas. Espera que vuelvan a estar en stock para junio. Lo primero que vemos a la caja es el manual de reglas en papel básico, muy sencillo, con algo de brillo. 28 páginas, eso sí, a todo color. Y al abrirlo, lo primero que vemos es la guía de identificación del contenido. Incluyendo las piezas de cartón ya ensambladas, las que necesitan ensamble. Y te permite identificar qué pieza es cada cosa y para qué va a servir, incluyendo las miniaturas. En la siguiente página comenzamos a ver cómo se ensambla el área de juego. Comenzando con los mapas de la misión y los personajes de cada uno de los jugadores y su equipo. En esta siguiente página podemos ver precisamente las dos versiones que hay de cada personaje. Una controlada por el jugador u otra como un no personaje, es decir, un non-player character. En esto podemos ver otros de los marcadores y tarjetas, cómo se identifican. Incluyendo aquellas cartas que nos van a permitir estar revelando cuando aparecen aliens. Y podemos ver también las cartas de equipo y eventos que van a ir surgiendo que conforman nuestro mazo de resistencia, de Endurance. Una vez que este mazo se acaba, te quedas sin tarjetas, entonces lamentablemente el juego acaba. Representa que se te acabó tanto la salud como también las municiones. Y también aquí podemos ver algunos de los marcadores que representan, como pueden ser las barricadas. Y cómo se manipula el deck de Endurance precisamente. Poco más adelante podemos ver precisamente cómo funcionan las activaciones, la puntería de cada una de nuestras miniaturas en el momento de disparar. Lógicamente, conforme más disparamos en la misma ronda, va disminuyendo nuestra habilidad de puntería. Más adelante podemos ver ya nuestras acciones y movimientos, cómo moverse en el mapa. Y también cómo trazar línea de vista entre nuestras unidades. Sabemos que cada uno de los héroes tiene la posibilidad de hacer dos acciones. Una de estas acciones naturalmente puede ser el movimiento y la otra puede ser disparar o bien poner una barricada, quitar una barricada, abrir una escotilla, cosas por el estilo. Podemos ver también la acción de puntería o apuntar, lo cual nos beneficia incrementando en uno nuestra habilidad de disparo. Y esto se utiliza o se resuelve con dados de 10. Un 10 es siempre un fallo y es catastrófico y si logras sacar tiradas más bajas que tu habilidad de puntería, estarías pegándole al alien. Si están familiarizados con las reglas de juego de Space Hulk de Warhammer 40.000, el sistema de reglas es algo similar. Claro que en este tienes más posibilidades de movimiento y también tienes más posibilidades de acciones. Tienes más variedad de acciones. Más adelante vemos que ya viene la fase del alien. Una vez que cada uno de los héroes completa sus acciones y también los subordinados, los aliens comienzan a activarse. Comenzando con aquellos que ya han sido descubiertos. Y posteriormente cuando ya se han activado estas miniaturas que están en posibilidades de combate, se activan aquellos marcadores o llamados blips, que son los puntos que aparecen en el sensor de movimiento. Y estos se van a ir desenmascarando para revelar o más criaturas alienígenas u otro tipo de eventos o incluso personajes. Por último tenemos la fase del final, en la cual se ajustan algunos modificadores, condiciones, se resuelven efectos y se limpia el tablero. Lo último que aparece en esta sección es precisamente las condiciones de cada uno de los escenarios, cómo se gana y también los marcadores de algunos de los escenarios especiales, como pueden ser las torretas de infantería. Hay una especie de sumario de reglas al final. Y pasamos ahora a lo que parecen ser las tarjetas de misiones. Este juego naturalmente presenta varios escenarios, incluyendo algunos que son a manera de historia, en secuencia, como vimos en la película. Y como es este primero, la misión 1, que es Newt, y es precisamente encontrar a la aparentemente única sobreviviente de la colonia. Y es precisamente incluye su miniatura porque se puede incorporar ya a los personajes una vez terminada la misión. En la misión 2 vemos parte de la historia, es escape. En la parte de adelante, como podemos ver, es el mapa con las posiciones. En la parte de atrás podemos ver las reglas especiales de este evento y qué sucede y cómo se gana. En la misión 3 es sobrevivir, es prácticamente protegerse y tratar de resistir lo más que se pueda. Misma situación, vemos adelante el mapa y atrás las reglas especiales del escenario. No forzosamente se tienen que jugar en orden, naturalmente pueden jugarse como escenarios aislados, pero si se va a seguir toda una campaña, pues sí es recomendable seguir todo el orden. Finalmente tenemos la misión de rescate. Cuando se juega a algunos de los escenarios, algunos de nuestros personajes pueden ser capturados y llevados a cierto lugar. Y naturalmente podemos tomar esta misión para intentar rescatar a estos personajes e incorporarlos nuevamente a nuestro grupo de héroes. También tenemos una misión de recursos. El objetivo principal, naturalmente, es reabastecer al grupo de municiones, armas, recursos. Estas misiones se pueden jugar en cualquier momento y también como parte de la campaña, se pueden ir anexando a la campaña. Los siguientes escenarios son cacerías de bichos. Básicamente lo que consisten es ir a eliminar criaturas alienígenas y lograr ciertos objetivos en cada una de ellas. Todos los escenarios ya sumados te dan un muy buen material de contexto para una campaña en la cual vas monitoreando los avances de tus personajes y también sufriendo las consecuencias de tenerlos afectados, lisiados y haber perdido ciertos personajes a lo largo de la aventura. Como podrán darse cuenta, algunos escenarios de los grandes que ocurren en la película no están presentes y eso es porque vienen incluidos en las expansiones. También como podremos ver, las miniaturas de los héroes no comprenden a todos los marinos que vimos en la película, solo se incluyen una fracción de ellos. Terminando de ver los escenarios, como podemos ver, nuestra campaña de cacería de bichos continúa. La experiencia de jugar cada uno de estos escenarios es muy similar a una aventura de rol combinada con un juego como podría ser Space Hulk o bien con Blackstone Fortress. Finalmente llegamos al último de los escenarios. Ninguno de ellos se siente repetitivo, cada uno de ellos tiene objetivos muy marcados y reglas especiales que le hacen una experiencia muy diferente a los anteriores que has jugado. Sí me deja pensando en la posibilidad de generar nuevos escenarios y meter algunas reglas de caza, por así decirlo, y creo que está en grandes posibilidades de seguir creciendo este juego. No se queda estancado nada más en los eventos de la película. Después de las misiones lo que podemos ver son las guías de ensamblado de cada uno de los personajes, incluyendo los héroes, y una hoja por separado para los aliens. En los héroes podemos identificar las miniaturas que vienen incluidas. Naturalmente los tres básicos, Ripley, Newt y Hicks. También vienen incluidos Hudson, Frost y Vázquez. Y finalmente el Teniente Corman. Y aquí tenemos la hoja de ensamblado para los aliens. Es una hoja impresa por los dos lados. Esta es la última de las secciones donde anexamos los brazos y las colas. Estas piezas son aleatorias, pueden ser ensambladas en cualquiera de los cuerpos. Los cuerpos por su parte, cada uno de ellos incluye su base, dos mitades del cuerpo y dos opciones de cabeza para cada una de estas miniaturas. Podremos ver las piezas de plástico hasta el final seguramente. Primero vamos a ver todo el contenido en cartón. Es un cartón duro, rígido, impreso en papel mate. Buena calidad, tanto en el recorte como en los acabados y en los colores. Las piezas que estamos viendo son marcadores que principalmente se utilizan para los aliens, los blips y también para las barricadas y contenedores. Estos de acá son los que se van a ensamblar para formar los marcadores de puntería de cada una de las miniaturas y también el marcador de puntería y munición de las torretas automáticas. Algunos indicadores en la parte de atrás que nos indican dónde van a colocarse estos marcadores. Finalmente pasamos a las tarjetas de personajes y además los blips marcados con el número de criaturas o aliens que representan cada uno de ellos. Podemos ver las tarjetas de personaje tienen doble impresión, una para cuando son utilizados como no personajes o bien cuando son utilizados como héroes. Misma situación en la tarjeta que sigue, más blips, unos marcadores de mapas y contenedores y también las tarjetas de otros tres de nuestros personajes. Al igual que las otras, en la parte de atrás podemos ver el reverso que son las opciones que tenemos para jugarlos como no personajes. Cada una de estas tarjetas por cierto viene identificada con un rango, ya sea que sean militares o bien civiles. Como por ejemplo en esta siguiente plantilla que tenemos a Newt, que viene siendo civil y viene marcada con el símbolo de Weyland Yotani. Además tenemos el marcador para turno, los marcadores de salida y la tarjeta que nos sirve para marcar cuando el deck o el mazo de cartas de Endurance sea terminado. A continuación tenemos las plantillas que son los mapas, son en sí los tableros de juego y generalmente se van a utilizar cuatro de ellos interconectados para poder sacar nuestros escenarios. Vienen impresos por los dos lados. De un lado tenemos lo que son los complejos de la colonia y del otro lado tenemos lo que sería el área de nido o el área infestada dentro del generador. Estos tableros tenemos la curiosidad y lo veremos en un momento si la medida de los cuadros para el mapa son compatibles con otros sets que han salido para otros juegos de mesa. No hay mucha variedad en los mapas, nada más incluyen cuatro de estos tableros que se pueden interconectar de varias formas. Naturalmente el estar impresos por los dos lados le da más variedad al juego. Una de las expansiones actuales agrega un par de estos tableros y esperemos en el futuro pues podamos tener más variedad todavía para poder incrementar el número de escenarios, darle más vida al juego o incluso un set de creación de escenarios estaría bastante bien. Este es el último de los tableros así es que ya pasaríamos a lo que es tarjetas y plástico pero antes de eso vamos a salir de dudas. ¿Cuánto miden los cuadros de cada uno de estos tableros y si son compatibles con otros sets? De entrada se ven a simple vista compatibles y si ciertamente como son de una pulgada con uno de estos cuadros hay muchos juegos y mapas que se han publicado particularmente por Fantasy Flight Games y Wizards of the Coast y efectivamente son compatibles con todos estos sistemas, incluso si se van más atrás pueden buscar el juego de miniaturas de Starship Troopers, utilizaba también un sistema de cuadros de esta misma medida y mapas de también el juego de miniaturas de Dungeons & Dragons, incluso actualmente se utilizan este tipo de mapas. También encontramos adentro una bolsa con las piezas de plástico para unir los discos que van a darnos la medida de puntería de cada una de las miniaturas. Se incluyen además tres mazos de cartas, tres decks, bueno uno de ellos son tarjetas para tener referencia del orden de activación de cada una de las fases y veremos a detalle los decks un poco más adelante. Se incluyen dos dados de 10 caras y un dado de 6 que se le llama el dado de los aliens y los dos dados de 10 son para los marines. Acá tenemos el otro de los decks que es precisamente el deck de la resistencia donde se incluyen las armas y equipo de cada uno de los personajes también. Lo veremos a detalle después de analizar el plástico. Todas las miniaturas vienen muy bien aseguradas, unidas y bien protegidas en la parte de abajo de la caja. Se pueden contar rápidamente cuatro de estas plantillas para los aliens en plástico negro, semibrillante y una plantilla en verde para los héroes. Se necesitan ensamblar y se necesita pegamento, no son piezas del llamado snap fit, es decir, no se adhieren a forma de presión. Cada una de las bases de nuestros héroes viene con el nombre de la miniatura o del personaje y generalmente vienen en dos o a lo mucho tres piezas que se necesitan unir. Para los que ya tienen experiencia en miniaturas como de Warhammer, Age of Sigmar, todo eso, pues esto no representa un gran reto. Ya tienen las herramientas y saben cómo trabajar este tipo de piezas. Para aquellos que no, es recomendable conseguir unas pinzas de precisión, un exacto también puede servir, una navaja. Y se recomienda también pegamento de plástico. Pueden buscarlos de varias marcas, Tamilla es una de las mejores. También se puede hacer el trabajo con pegamento super glue. En cuanto a los aliens, vienen en más secciones. El cuerpo de cada uno de los aliens viene dividido en dos mitades, una pierna de cada lado. Y a manera de sandwich, se pegan una con otra y dejando espacio para lo que es la columna vertebral y la cabeza que vienen en otra sección. Como vimos, hay dos cabezas por cada cuerpo que te da un poco más de variedad entre las miniaturas que ensambles. Las colas y los brazos son universales, esas se pueden pegar o adherir a cualquiera de los cuerpos. Pero lo que son las cabezas y los cuerpos, esos sí vienen numerados con un código de letra y número. Las secciones A van juntas y vienen numeradas a uno, a dos, a tres, a cuatro. Mientras que la B conforma a otra miniatura. Se pueden ensamblar cuatro de estos aliens por cada plantilla, para un total de 16 aliens. Y te sobran algunas piezas, principalmente cabezas. Cada una de estas plantillas de plástico son idénticas a las otras, es decir, es un solo molde repetido cuatro veces. Pero en realidad, pues, dar una apariencia muy diferente entre cada uno de los cuerpos de las miniaturas. Muy similar a lo que hace Games Workshop. En cuanto a las miniaturas ya ensambladas y el detalle en ellas, es realmente de quedarse con la boca abierta. Nada que ver con los juegos tradicionales que salían al principio de los años 2000, en cuanto a miniaturas se refiere. Diseño en computadora, impresión en láser y como podemos ver, Nudes. Es un perfecto ejemplo de cómo se ven las miniaturas. Las facciones muy bien sacadas, el cabello y el nivel de detalle. Acá tenemos al Teniente Gorman. Es una de las figuras más sencillas. Aún así, el detalle que se puede ver en el uniforme y también en las facciones de la cara son muy buenos. El Teniente Gorman representa el rango más alto en este juego de base. Por lo tanto, sería posiblemente el primer jugador en activarse aquel que tenga esta miniatura o este personaje. A continuación, tenemos a Hudson, que viene con su rifle, su pulse rifle. Y además viene un sensor de movimiento. Las características del uniforme y la pose son definitivamente afines al personaje. Y podemos identificar muchos de los elementos que podemos ver en la película colgando de su uniforme. En cuanto a facciones, no precisamente estamos viendo a Bill Paxton en su representación del personaje. Pero sí alguien que se le asemeja bastante. A continuación, pasamos a ver a Higgs, otro emblemático de esta serie. Con su escopeta en una pose también clásica de la serie. Y el que traiga la escopeta no significa que no pueda utilizar otro tipo de armas que se puedan ver en el juego. En la parte de su espalda podemos ver la funda donde guardaba su escopeta precisamente. Y el resto del uniforme es muy similar al del resto de los marinos. Pero sí cada uno tiene características diferentes que le dan cierta personalidad. Y ahora pasamos con Janet Vázquez. Esta muchacha también fue un ícono de la película. Y viene en una pose muy clásica de ella disparando su ametralladora pesada, su ametralladora de soporte. No es necesario pintar estas miniaturas, pero sin lugar a dudas un poco de trabajo de pintura en ellas les daría muchísima vida. Para aquellos ya expertos en el área de miniaturas, estoy seguro que ya estarán buscando la guía de colores para poder trabajar en ellas. Si no, realmente no es necesario y no se pierde nada en el tablero de juego al tenerlas en el plástico. Claramente diferenciadas por el color negro para los aliens y el verde para los héroes. Aquí tenemos a Helen Ripley, la heroína de la película. Y viene en su uniforme clásico al momento de descender en la colonia. Al ver los detalles de la miniatura, claramente vemos que estamos hablando de Sigourney Weaver. Y hay otra versión de este personaje, naturalmente en una de las expansiones. Sus habilidades naturalmente cambian y viene representada con su rifle, su pulse rifle, más aparte de un lanzallamas. Y acá tenemos a Rico Frost. Otro de los marines muy bien representado en esta miniatura con un lanzallamas. Rico Frost utilizó tanto el lanzallamas como el pulse rifle a lo largo de la historia. Principalmente el pulse rifle, que es el que traía casi todo el tiempo. Sin embargo decidieron moldearlo con el lanzallamas, que es el arma que utilizó al momento de entrar al generador en busca de los colonos. Los detalles en el arnés nos ayudan a diferenciarlo claramente al momento de verlo. Sin embargo las características faciales no nos ayudan a identificar mucho al actor. Y aquí están las verdaderas estrellas del juego, los aliens. Cuatro de ellos sacados de la misma matriz. Podemos ver las diferencias en el cuerpo, en las poses. Las cabezas también tienen cierta variedad. Brazos y colas pueden ser ajustados para ponerse en cualquier sentido. Incluso los brazos pueden estar hacia arriba, hacia abajo. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción para poder moldearlos. Y que se vean diferentes al resto de sus compañeros. Muy buen nivel de detalle y se me hace genial que los hayan moldeado en negro. Vayamos entonces a ver una comparación de tamaños con un marino espacial, de los de Warhammer 40.000. También tenemos un Primaris y un soldado renegado de Blackstone Fortress. Como podemos ver una escala muy similar, podríamos bien empatarlos con esta escala. Acá los tenemos junto con un Necron y un Gene Stealer. Naturalmente si ponemos uno de estos marinos con un Katachan o un soldado de Cadia, veremos las diferencias. Los soldados de Cadia necesitan urgentemente un nuevo molde. Están demasiado toscos. Ahora veamos el resto del contenido. Estas tarjetas, como les comentaba, son tarjetas que se lleva a cada uno de los jugadores para recordar cuál es la secuencia de juego. En este otro deck vamos a ir tomando tarjetas de él para ver qué tipo de amenazas vamos a ir encontrando en los escenarios. Y hay un cierto número de blips en cada una de las reversos de la tarjeta que nos dará una idea de qué tan complicada será la tarjeta que sacaremos o qué tanto peligro vamos a encontrar. Ahí nos indican tanto el punto de salida de los aliens como el número de blips que van a salir, más aparte algunas tarjetas especiales. Finalmente, en el último de los decks tenemos precisamente todas las tarjetas de Endurance. Vienen marcadas con el símbolo de los Colonial Marines y en la parte trasera tenemos una variedad de cosas. Armas, equipo, como pueden ser cascos, municiones, detectores de movimiento, en fin. También vienen algunas tarjetas que nos dan condiciones especiales y nos dan indicaciones en la misma tarjeta de cómo resolverlas. Finalmente, y para terminar el deck, tenemos algunas tarjetas que nos dan ciertos beneficios únicos en la historia. Como avances. Y también algunos que son Hazard o son peligros. Cuatro de estas nada más. Cuando una de estas tarjetas sale, generalmente tiene algún efecto grande en el deck. Este es el juego de Aliens, Another Glorious Day in the Corp. Si eres fan de esta película, definitivamente tienes que adquirirlo. Si eres fan de juegos como Space Hulk, también está o debería estar en tu lista de prioridades. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.